¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días Carameluchis! O sea, de vez en cuando me tomo un café y eso por el frío y tal, por las tardes, pero normalmente para desayunar lo que hacemos es zumo de naranja natural y tostadita con aceite y algo de, no sé, en este caso no es bueno tomar un poco de jamón cocido y Elaya y yo estamos tomando chorizo, chorizo rico, eso es lo que nos gusta es desayunar, así un desayuno fuerte mediterráneo. Así que bueno, voy a cortar más naranja, voy a hacer zumo, preparo las tostadas y comenzamos. ¡Guau! Mirad, ¿y este sol? ¿De dónde sale este sol? ¿Yo? Está bien ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy, coño, que tiro todo lo de 13! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! Hoy tenemos un sol esplendoroso Esplendoroso ¿Estás rota? ¿Y no se lo has dicho? No me lo he dado cuenta ¡Buah! Dos velas negras, faltesco ¿En serio? Pues es que estamos aliados Hemos pedido a Tesco ¿Y cuál es? La de arriba ¿Esa? ¿La de arriba? Ah, sí ¡Madre mía! ¿Eh? ¿Eh? Pues hay que escribirles Que no, ¿no? ¿Ahora escribo? A mí con la leche viene en otra Sí ¿Me devuelves el dinero? Fran no Fran esas cosas no Él no La otra vez no nos trajeron el suavizante O no sé qué Y Fran no escribió Pues sí que no sale barata La compra online Cada vez que viene Viene algo roto Nos falta algo Y nos reclamamos Pues... ¿Eh? No pedimos más y ya está Pues ya está Pues no pedimos más Vaya tela Vaya tela Y es que nos quedamos ayer sin agua Ni sabéis que sin agua no podemos estar O sea, yo no he visto una casa Que se consuma más agua que en esta ¡Madre mía, chaval! Esta persona que me toma más agua que en esta Es verdad Yo bebo mucha agua Ayer me pude beber yo una botella de dos litros sola ¿Una o dos? No hombre Se gastaron dos Pero estábamos tres Ya bebo una y media Puede ser Bebo muchísima agua Luego me llevo toda la noche levantándome a hacer pipí Pero es que ¿Qué hago? Si es que Mira, ahora mismo Solo de pensar en agua Tengo más sed Y... Y yo decía A ver si me falta alguna vitamina O algo Por eso tengo tanta sed ¿Sabéis? Pero no Porque la analítica me ha venido todo bien O sea, es que yo bebo mucha agua Siempre, toda mi vida He bebido mucha agua Así que nada, Carameluchis Que... Que... Nada Que hoy Hace un día súper bonito ¡Es viernes! ¡Uh! ¿Qué soy? Es viernes Es viernes ¡Uh! Es viernes Bueno, es viernes para los otros ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Mira, ayer pedí Ayer no, coño Ayer me llegó Me llegó Mi súper almohada Que he pedido ¡Uh! Es que no la veis Porque está el sol Está el sol ahí Pero por fin tengo almohada Mirad Por fin tengo una almohada Es súper mona Además porque Me gustó Porque tiene bolitas dentro Tiene bolitas dentro Que me dijeron que era aconsejable Que tuviese bolitas dentro Estuve leyendo Y tenía muy buenos reviews La marca... Esperaros Voy a traer la... Porque no me acuerdo qué marca es No sé si lo ponen aquí Ahí está Esta es la marca Bebé Hammy Abrázame Bebé, abrázame Bebé, abrázame Algo así, ¿no? La traducción Sí, bebé Hammy Y es súper... Súper cómoda Es enorme Mirad qué pedazo rollo Y vale tanto para lactancia Como para dormir Para todo Y lo bueno que tiene Es que tiene esto Estos cacharritos de aquí O sea, por dentro es una almohada normal ¿No? De lactante O sea, tiene... Está cerrada y ya está Pero tiene esto Que lo que hace es Si lo vas apretando más así Más así Más así Se va poniendo Como más apretado Y si tú lo quieres más suelto Pues lo sueltas de aquí Y se va sacando más por aquí Y a mí me encanta Vamos O sea, ha sido un acierto Ha sido un acierto pedir esta Estuve Dándole vueltas A la almohada de lactancia Madre mía Bueno, a lactancia Joder Que es que no puedo grabar aquí con eso Pero bueno Aquí Estuve dándole vueltas Os pregunté por Instagram Y todo Pero todas las que me recomendasteis Como que no eran las que yo estaba No era la que yo estaba buscando O sea Me recomendasteis una de Jané Me parece Pero luego la vi Y no me... No me atrajo Mucho La otra que vi el otro día En la tienda En la de... Que era de... Mama San Papas Era más pequeñita Y tampoco me convencía mucho Porque era como más rígida Y yo estaba buscando algo así Porque esta Una como esta No, no era la misma marca Porque no me acuerdo la marca de la otra Igual era la misma No, no Porque no tenía esta funda Pero... Pero me... Yo tuve una en el embarazo de Laia Que era así Con bolitas por dentro Y así súper larga Y es que era una pasada Y estaba buscando algo parecido Y lo encontré el otro día Por internet Rebuscando Mirando reviews y eso Y me encanta Ay, mi nueva almohada Y ahora duermo como los ángeles Y me la dejo aquí en el sofá Y así puedo Y así puedo Ver la tele y eso Y no me duelen los riñones Y el abrazo Y todas esas cosas Y nada ya Bueno ya sabéis Que traemos un bebé Niño O sea, un niño Un bebé Y dice Mi tía, todavía no las has subido tú, ¿no? Lo del bebé Ah, mirad Aquí tengo la... La funda Que así venía ¿Veis? La tengo aquí Pues no sé qué hacer Si tirar esto Lo creo que lo voy a guardar Lo que os estaba diciendo Que no me acuerdo que era Ah, bueno Que eso que ya... Que ya he editado el vídeo Para... Para subirlo Para que lo veáis Y dentro de... De nada De una hora o así Lo veréis Y no sé Me hace mucha ilusión Que sepáis ya Que es un bebé Niño Joder, es que Tanto tiempo hablando de bebé Bebé Que ahora todavía no asumo No, o sea Me suena raro decir Un niño Un cangrejito Niño Ay, Dios mío Fran está súper contento ¿Verdad, Frank? Sí Además, hoy lo que nos molaría Hoy hacer un poco es... Bueno, ya que sabemos que es niño, ¿no? ¿Cómo será? Sí, porque hay aplicaciones Tenemos que buscar Pero sé que hay Como web Y cosas Que si pones una foto del padre Y otra de la madre Te pone como la forma Que es una bacala Pero nos hace gracia Vamos a hacer una foto Luego los dos Y vamos a buscar algo A ver si hay que saber Bueno, cualquier foto que tengamos, ¿no? De por ahí Bueno, pero la Lo suyo es tener que sea blanca Y ya Puede ser Puede ser Así que Luego mostramos Luego mostramos Y buscamos algo de eso Esta semana hemos pedido Un montón de cosas Por internet Mirad Compramos por Amazon Este foco Que la verdad Que está genial Está enchufado ¿Está enchufado? Sí A mirad De así Tiene más intensidad ¿Veis? Guau O menos O menos intensidad Y está genial Para hacerte fotos Para Si te puedes poner la cámara aquí Hasta el móvil Lo puedes poner Para hacerte fotos Y es caro Nos ha costado caro La verdad Comparado con los otros focos ¿Cuánto nos ha costado este? 120 120 libras Comparado con esos Que esos nos costaron Creo que 90 libras Los dos Y este nos ha costado Pero es que la calidad Este regula intensidad A los otros, ¿no? Claro Y es que ponemos este solo Y ya está No hacen falta esos Cuando grabamos Para nuestros canales Para vídeos Para nosotros Luego Fran pidió Ah, mira que te preguntaron Además Pidió Este wifi Que todavía no lo ha estrenado Así que no sabemos Si es bueno o malo ¿No Fran? No lo has instalado No lo has instalado todavía No Pero lo pidió también por Amazon Es como un amplificador de wifi Y pedimos esto También Que madre mía La falta que nos hace Para hacer las miniaturas Y para hacer un montón de cosas Si de diseño Si de diseño O sea, necesitamos esto Porque con el ratón Es muy difícil Y entonces nos hemos comprado dos Pero le he dicho a Fran Que me la instale Y no ha tenido tiempo de instalarlas Porque dice que es difícil Difícil de usar Entonces es difícil He hecho que hay que echarte un poco de tiempo Ah Entonces la puedo instalar yo, ¿no? Ah Y hemos pedido dos Una para mí Y otra para Fran No sé cuánto cuestan De todas maneras os dejo todo En la cajita de información Discos duros Pero los discos duros todavía no han venido No, hasta la semana que viene No llega No Hasta la semana que viene nada Uy, que tiro el foco Y la mochila De fotografía también Para llevar cosas Sí Y a Laya le pedimos también Para que haga a los musicalis Una lucecita Que luego le digo que os la enseñe Una lucecita Para el iPad Como un foco como esto Pero chiquitito para el iPad Todo gracioso Así que hemos hecho una Un buen pedido Luego lo bueno es que esto Nos lo tenemos que llevar todo Para España en unos meses Lo enseña en su vídeo Ah, lo enseña Ah, guay Pues entonces ya Si lo enseña en su vídeo Pues ya está Pues ya lo veréis Pues nada Vamos a seguir Que yo tengo que contestar Unos emails Y vamos a comer Que ayer hice Sí Ayer hice ensaladilla rusa No es por nada Pero soy la ensaladillera Rusera Más rica O sea, más rica Esa vamos a comer Que a ¿Cómo se diría? La que mejor hace la ensaladilla rusa La ensaladilla La ensaladillera rusera Mayor soy yo Esa soy yo Así me llaman En mi pueblo La ensaladillera rusera Mayor Mayor Esa es una rumbera Esa es una rumbera Esa es una rumbera 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 No me lo creo que hace tanto sol Que hemos tenido que bajar las persianas Y todo Vamos Bueno supuesto Es que El piso este Cuanto sale un poco el sol Se pone una temperatura Es espectacular La verdad que sí Se pone a los 23 grados Fácilmente Mira Deleitarse con mi super ensaladilla rusa No me tienes paciencia Has plastificado bien Madre mía Bueno ya hay media comida Sí Hay el cenamos Pues dije Pensé Vamos Pensé que había hecho Super poca ensaladilla rusa O sea digo He hecho muy poca Sí hombre Poca Pues hice poca Hay el cenamos Los pizza muffins Sí Que os enseñé en Ciero Chef Ayer también Y con un poquito de ensaladilla Y hoy vamos a comer ensaladilla con pan No Porque solo hay este cachito Ya Lo que pegaría es Picos Ya pero bueno Cortamos por la mitad de eso Y ya tenemos pan Ya Tenemos esto Pues eso no es lo mismo Eso es para untar ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace y metía? ¿Qué haces ahí mentira dentro de esa bolsa? ¿Eh? No me muerdas No me muerdas Caberuchis Aquí quiero hacer un Quiero hacer un mensaje público Para Raya Que aunque tenga hipo ahora Se merece Vamos Un aplauso Y un besazo Y a tomar un besazo Enorme ¿Por? Bueno No es el hecho de que le hayan dado nada ¿No? Porque se lo voy a dar de tal manera Pero hoy me ha traído esto a casa Ha traído un Un certificado bronce Por el Buen trabajo Y progreso Que le ha andado en el colegio hoy Y la verdad es que yo bueno Ya lo veía ¿No? Yo estaba viendo ya Como está evolucionando ella En todo ¿No? En sus inquietudes En el inglés En las matemáticas Y tal Y estoy súper contento Me merezco que jugabas un poquito conmigo Hombre Pero siempre jugamos Que eso Ayer por ejemplo Estaba Haciéndome todo el rato Preguntas sobre La Tierra Si es más grande Marte que la Tierra Si hay más agua Que Tierra En el planeta Tierra O sea Un montón de O sea La veo que Cada día tiene más inquietudes Y que crece muchísimo En cuanto a A todas las asignaturas En matemáticas ya se desenvuelve súper bien En inglés ya está leyendo Y escribiendo De una forma espectacular Y la verdad es que No puedo estar más contento Laya De cómo te van las cosas Ven para qué andas Eres muy grande Eres muy grande Porque no es fácil Y no es fácil enfrentarse a A En las Bueno Todos cuando hemos sido pequeños Nos costaba Nos costaba el colegio Estudiar Y tal y cual Y era nuestro idioma Pues imaginaros Lo mismo Pero en un idioma Que no es el tuyo Y ya lleva ya tres años Todo Como sabéis Lleva un Un aprendizaje Una línea Va creciendo poco a poco Yo creo que ya Está llegando al clímax Que está llegando ya A un momento En que casi que Es como si lo hiciera En su idioma Así que muy contento Por cómo le están viendo Las cosas a ella La verdad Y la rubia vive en un constante musicali La que los seguís Los que los Los que la seguís en musicali Veréis uno de Iguabreva Una publicación de Iguabreva Pero ella se lleva todo el día Haciendo y guardándolos en privado Tiene que tener cientos mil En privado Y madre mía Es súper tarde No hemos grabado Absolutamente nada Hoy O sea Hemos grabado muy poquito Pero hemos estado Toda la tarde Súper Toda la mañana Y toda la tarde Extremadamente liados O sea Os juro que yo pensaba Que Enero iba a ser El mes más tranquilo Y está siendo El mes Peor que diciembre Peor que diciembre Así que Ay Pero bueno Y mañana Hemos quedado con Sarala y Alex Para ir a Oxford Y ir de turisteo Porque tenemos muchas ganas De salir Y ver cosas Y como estas fines de semana Hemos tenido tanto lío Entre una cosa y otra No hemos podido Pues hemos quedado con ellos Para ir de turisteo De excursión Así que mañana Vamos a echar todo el día En Oxford Os grabaremos Y lo veréis en el vlog Del miércoles Pero yo creo que os va a gustar Hablando de De ver cosas Tenemos nuestras entradas Para el estudio De Harry Potter ¡Ay es verdad! Bueno pero aquí A que vayamos Madre mía Hasta marzo no podemos ir Hasta marzo no hay entradas Hasta marzo Así que Caramelucci Si tenéis pensado venir Y ir a los estudios De Harry Potter Que sepáis que hay Como tres meses De ante la De Algunos días En tres semanas Si hay libre ¿Sí? Pero claro Nosotros no podemos ir Por lo que la de Están en el colegio Ah y claro Entonces no tenía que ser Un fin de semana Para ir un fin de semana No había nada En ningún fin de semana Está complicado Así que dato importante Si queréis ir Entre semana Porque el fin de semana Creo que a mediados de marzo Vamos nosotros A las 17 18 de marzo Y yo digo Madre mía Hemos comprado ya Las entradas Hasta marzo Y si no os da por irnos antes No No nos podemos ir antes En la que tiene colegio Hasta Creo que la primera semana De abril Que eso es otra Estamos súper dormidos En los laureles Con ese tema Ella ya está toda metida Ahora mismo En los estudios La ha dado Ahora por investigar Y todo Está haciendo un trabajo Sobre la tierra Y está buscando información Pero si veis Lo busca en inglés Yo pensaba Que lo iba a buscar En español Te dejamos que sigas A lo tuyo Es viernes Por la tarde En vez de desconectar Ay que aplicada A mi rubia Madre Está muy bien Porque ahora tiene Además El club de deberes Sí O sea Tiene todos los jueves El club de deberes Y hace todos los deberes Allí Sí O sea Llega a casa ya El fin de semana Sin tener ya ningún No tiene deberes Lo que pasa es que se lo manda a tiempo Eso no Porque tenía que hacer Porque esto era parte Claro Es un proyecto de investigación Que tienes que entrar a internet Tienes que buscar Eso allí No lo puedes hacer Pero las mates El inglés y eso Claro Se lo tira todo En el Homework Club Sí Está súper bien Que hay una cosa Que a mí me da O sea Del tema de volverme a España Y es que Los colegios aquí Británicos Tienen una manera De enseñar Y de Y de estudiar Que la verdad Que le da mil vueltas A la enseñanza En España Y Eso es lo que Lo que me da miedo De mandarla a España Porque el otro día Hablando con mis amigas Y me decía Mi amiga Maricarmen Pues es que Los exámenes Y esto O sea El hijo Andrés Es de la misma edad Que Laya Bueno Nació 15 días Después que Laya Y es una de mis mejores amigas Y Y bueno El tema es que Que decía Andrés Todos los días Con Exámenes Con deberes No sé qué Y a Laya No le mandan deberes El Laya solo trae Los jueves Trae los deberes Que los tiene que entregar El martes Y ya está No tiene más Deberes Y no tiene exámenes O sea Les van haciendo pruebas Constantemente Y no tiene exámenes Entonces Por eso Una de las cosas Es que le queremos meter En Málaga En un colegio británico Que hemos encontrado Y bueno Tiene eso Tiene las técnicas Creo Quiero pensar Que tienen las técnicas De estudio De aquí Y también Pues les enseñan Más con proyectos Y cosas así Que lo que viene siendo Con exámenes Y deberes Y tal Porque para mí Eso no No aprenden tanto No se involucran tanto No es lo mismo ahora Ella por ejemplo Cada vez que No sé si lo habéis estado Comprobando Durante este tiempo Pero Por ejemplo Hicieron de la guerra De la segunda guerra mundial Y Laya estaba súper implicada Buscando información Súper interesada Porque hicieron que si un musical Que si le llevaron al museo Llevaron a gente A la clase Para que hablase Sobre la segunda guerra mundial ¿Qué cariño? Ahora voy Y luego con El tema de De Egipto Y de eso también Y ahora el planeta También Y esta es un Vamos a ir Al museo de ciencias Y sí Cada vez que estamos aprendiendo De algo nuevo Vamos al museo Claro Van al museo Hacen actividades No sé Les hacen Que se interesen mucho Por eso Y es una de las cosas Que más me gustan La verdad Que más me gustan Entonces Yo sé que igual Luego Está súper bien En España Y va con el mismo nivel Pero me da miedo De que ella Haya cogido Las técnicas de estudio Tanto de Estados Unidos Como de 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 Londres Que son muy parecidas Y ahora El ir a España Dar un bajón Y no Que no se siente ¿Sabes? Que no se adapte O me da mucho miedo Eso Pero bueno Es parte de lo que toca Nosotros vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Y ya está Vamos a ver Cómo Cómo va la cosa Llega el momento Me piro Llega el momento Me piro Llega el momento Más esperado Y es que Vamos a ver Cómo sería Según Bueno Una página web Que he encontrado Que hay muchas He encontrado una Que se llama Make me baby Baby o algo así He puesto una foto De Noe Una foto mía Que nos hemos hecho Y nos ha dado el resultado Pero antes de verlo Noe Noe Es como te gustaría que fuera A mí Como me gustaría que fuese el revés Sí No sé Me gustaría que tuviese tus hoyuelos Y tus ojos Tu forma de los ojos Vale Eso yo le doy mis ojos Sí Y luego En verdad me gustaría que fuese Que se pareciese todo a mí Porque un bebé que se parezca a mí Un niño que se parezca a mí No sé Bueno pero Un rascón de cada uno Un padre tan guapo No sé Igual Es que hasta tu color de ojos me gusta No me gusta O sea Tu color de ojos es verde O sea Eso que tiene que ver Pues me gusta más Tu sonrisa también Que me gustaría que la tuviera Sí Con tus hoyuelitos Y tus ojos ¿Y tú, Raya? Ah, vale Yo quiero que tenga mis orejas ¿Tus orejas? Es una cosa que quiero que tenga Quiero que tenga Los ojos Marrones Quiero que tenga Tus cejas Claro, porque como tenga las mías Sí Es decir, es mejor Que tenga mis cejas Y las de Frank no Que tenga Sonríe Sonríe No, sonríe Sonríe se llama más bonita ¿Y la mía? ¿Eh? Mi sonrisa Pero si está hablando de papás ¿Cómo va a tener? Tiene que también Tu sonrisa es muy bonita también Muy bonita Me voy a descargar eso Tu sonrisa es la más bonita De todas Me voy a descargar eso Voy a coger una foto Con el graffiti y voy a hacer Ver ¿Cómo? 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 Hombre, quiero saber Si tú has dicho que no vas a tener la vida Hijo Ya, pero Según su teoría Escuchar con las orejas Carameluchis Lo que propone Laya Que va a hacer cuando sea grande Dicho por ella Que aquí está Dice Yo Cuando me eche novio Le voy a decir Y me diga que quiere tener hijos Le voy a decir Vete con Elsa Ten los hijos Y luego me los traes Y yo los crío Digo, si eso dices ahora Y también digo que yo Que yo no tengo Porque duele Tienes que ser tan pequeñitos Y luego se te hace así Y saca Y saca Y me va así Como nos hemos ido de tema Vamos Total Que yo no quiero tener hijos Y que los voy a adoptar Muy bien Laya También está muy bien adoptar Gracias Llega el momento de enseñaros Como podría ser Nuestro Nuestro futuro hijo ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para verlo? Tiene menos vergüenza Menos vergüenza todavía Ahí va Tienen las orejas como yo He puesto estas fotos Y ha salido ahí Pero dice que tiene mis orejas Será Mira, si yo tengo las orejillas pegadas Hombre, la forma O sea, mira la forma de las mías Y mira la forma de las tuyas Se parecen más Y ha salido perrito O sea, que le han salido más De soplillo, pero Y pelirrojo Ahora la boca es buenísima Y los ojos tuyos Totalmente Sí, son mis ojos Y tus cejas Sí, sí Lo que hemos dicho Vamos, mis ojos Tus cejas La nariz Bueno, es de bebé La nariz La nariz La nariz La mía Sí, se parece a la de laia Sí, es verdad La boquilla Y pelirrojo Ha salido pelirrojo No entiendo La barbilla de la madre casi Sí, esa sí es verdad La nariz Es mi barbilla en verdad Y luego los mofletillos tuyos Qué mono Pero no tiene albelos Bueno, pero no se está riendo Claro Vamos a darle una chance Un guapo, ¿eh? Un guapo Solo tienes una nariz Tiene más frente Tiene un poco de frente Tu color Sí, tiene frentocilla Sí Es como la del padre Es verdad No, ¿qué dices? No, qué va Te tienes frentecilla también, ¿eh? Hombre, dice que no Hombre, te veo muy guay, ¿eh? Venga, sí Claro Tú tienes más frente que yo Os miro Más o menos, ¿eh? Mi alma Todavía cree que... Yo también tengo frente, ¿eh? La verdad que tengo frente Venga, frente Qué chulo Pues nada, guay, ¿eh? Así sería nuestro hijo Qué mono Sí Mola, ¿eh? A ver, chicos, ha aparecido, ¿eh? El bebé Guapetón, ¿no? Guapetón Aquí estamos con la cena Sí, tenemos abierto esto Como siempre No voy a hacer nada Aquí sería con la cena ya Que ya es hora Son casi las 9 y media de la noche Aquí en Inglaterra Esto ya no se confío Vamos a cenar a esta hora Pero bueno Ya hemos un día bastante liado De trabajo y tal De trabajo y tal Así que es lo que hay Así también estén Un poquito más tarde Y disfrutamos un poco más del viernes, ¿no? Y ya se ha comido ¿Qué? Estaba hablando el bebé ¿Ah, sí? ¿Qué estás diciendo? Que cuando estén al comiendo Que primero le diga a mamá Voy a probar a comida cómodo, ¿vale? Antes de que estén al comiendo de verdad Y he dicho que le convenzca a mamá Desde ahí y dentro Que me ponga comida de casa ¿Por qué estás grabando? Sí Ya Ya Está hecho una charla ahí ¡Pingy, pringy! ¡Mmm! ¡Mmm, mía, mía! ¡Estaba grabando! ¿Qué, mamá? ¿Qué, por qué? ¿Esto es una cámara oculta o qué? No, no es una cámara oculta Porque yo no la he visto ¡Pum! ¡Ah! ¿Va a explotar esto o qué? Mira que se hace la dormida Estaba viéndola ahí Hasta hace un minuto Hasta hace un segundo Hasta hace un segundo, ¿verdad? No quiero dormir No quiero dormirse Bueno, nos ha ido ya zombie A la cama Así que nos toca a nosotros Lo despedir Al final hemos visto Otro capítulo de Westworld ¿Dos? Uno, uno Pero hemos visto una película Y al final Estábamos muy cansados Cuando he hecho un paso Esto que dura menos Y incluso así Casi se queda dormido Así de Westworld Está Carita supremo Pero no es para niños Sorry Bueno Es que aquí lo dejamos El día de hoy se acaba Mañana habrá más Así que si os ha gustado el vídeo ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué? A ver, a ver Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Si no estáis suscritos al canal Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Que ya estáis tardando Ya estáis Tardando Dos buenas negras Dos buenas negras Si no os suscribí al canal Y nos vemos mañana En el siguiente Bueno, mañana no El miércoles Nos vemos el miércoles En el siguiente Vlog diario Pon en la cara Que va Que va Chau Chau